¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con que tipo... Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, chuliano, pa' allá. Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas, como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas, como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Llegó tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo. Después me fui pa' un punto, brega con un capeo. Siempre llego tarde a me coger, siempre singando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Mora, dile cómo es. Toquiche Rosalía. Ella se arroca una bichuela. Y yo le enrolo a la María. Se ve mejor que no esté golpe. Yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata. Y ella me encanta por bulería. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Les tiro un besito a la mami que me disfruta. Le muerdo cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me invento la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el blog Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empunta, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Toki, 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 Toki